¿Qué es Jesús no habla en el lenguaje de nuestro tiempo? Para que luego digan que Jesús no habla en el lenguaje de nuestro tiempo. Ha puesto una parábola sobre corrupción. Es lo que mejor entendemos en nuestra época. Una parábola sobre corrupción. Un hombre que le van a echar de ser administrador y mientras le echan, pues hace corrupción y se gana un poquito de prevaricación y recalifica unos terrenitos. Bueno, aquí se dice que las deudas de su amo, pues al que le debía 100, escribe 50. Así me des un favor, ¿no? Perfecto, ¿no? Es como cuando uno, pues eso, es ministro y va haciendo favores para cuando dejes el ministro. Pues lo mismo, ¿no? Y lo curioso de la parábola es que el Señor dice el amo alabó al administrador injusto. Y alabó. Entonces, ¿por qué el Señor está promoviendo la corrupción? ¿El Señor, no? Pues no, el Señor, lo que nos está diciendo primero es situémonos en la parábola, ¿no? El administrador somos nosotros. El dueño rico es él. Lo primero que nos está diciendo es que nosotros somos administradores de sus bienes. Y es un administrador que le acusaron de derrochar sus bienes. Nosotros somos los que derrochamos los bienes de Dios. Importante ponernos en esta clave. Nosotros no somos los buenos. Nosotros somos el administrador que derrocha. Unos derrochan más, otros derrochan menos. Pero no seamos que si derrochamos cinco céntimos menos que el de al lado, digo, no, no, yo soy bueno, porque el que derrocha es el de al lado, ¿no? Derrochamos los bienes de Dios que el Señor nos da. Nos da la vida, nos da muchas cosas para que nos dirijamos hacia la santidad. Y nosotros nos dirigimos hacia la santidad como máximo, muy remisamente. O sea, como máximo, muy despacio. Y anteponemos 80.000 cosas y usamos de sus bienes, no para lo que él nos los ha dado, sino para otras cosas. Entonces, aprovecho que el pisuerga pasa por Valladolid para, ¿no? Y entonces, en vez de usar lo que él me ha dado para ser santo, lo derrocho en otras cosas, ¿no? Lo derrocho en estar cómodo, lo derrocho en, ¿no? Pues no solamente bienes materiales, ¿eh? Sino bienes espirituales, amistades, cualidades que uno tiene, ¿no? En vez de ponernos al servicio de Dios, porque somos administradores, es para lo que estamos, lo ponemos para otras cosas, ¿no? Para mi vanidad, para que hablan bien de mí, o para estar cómodo, para muchas cosas. Entonces, lo primero, somos administradores injustos, porque derrochamos los bienes de Dios, ¿no? Lo segundo, el Señor nos pone esta parábola para qué, ¿no? ¿Por qué alaba al administrador injusto? Es como si el Señor dijera, mira, si no lo haces por amor a mí, si no lo haces por amor a mí, que soy tu amo, que soy yo el que te ha dado todo esto, ya que no lo haces por amor a mí, hazlo por amor a ti mismo. Que yo me dejo robar, ¿no? Pero aprovecha lo que te doy. Y es como si el Señor dijera, si yo me dejo, ¿no? Pero aprovechalo, aprovechalo para tu bien verdadero, ¿no? Y el Señor lo que nos viene a decir es, mira, ya que no actúas del todo por amor a mí, ojalá que arranques por interés, aunque sea. Que ser santo te interesa, ¿no? Que vivir la vida de virtud te interesa. Que yo me dejo robar, que te cuento la historia porque yo me dejo, ¿no? Ya que no lo haces por amor a mí, hazlo por amor a ti mismo, ¿no? Y el Señor, pues, nos está en esta parábola que, evidentemente, no es una parábola de perfección, ¿no? Pero nos está animando a actuar, aunque sea, ¿no? Por un amor imperfecto, ¿no? Es como cuando nos explican en qué consiste el arrepentimiento. Hay dos tipos de arrepentimiento. La constricción, que es cuando uno se arrepiente por amor a Dios. Y entonces uno dice, ojo, este pecado me duele por él, porque él es el que menos merece ser ofendido. Él es el que más me ama. Me duele haberme apartado de él, ¿no? Me duele, yo qué sé, haberme emborrachado, porque esto me separa de Dios, ¿no? Esa es la constricción. Pero, habitualmente, no tenemos constricción nada más cometer el pecado, sino que tenemos atricción. Joder, es que voy por el mal camino. Así voy mal. Si me emborracho luego al día siguiente, no trabajo bien. Luego voy a casa, mi mujer me desenfada conmigo. Hago el ridículo con mis hijos. Piensan que soy un mal padre, ¿no? Igual hasta me voy al infierno. Y entonces me arrepiento, ¿no? Me arrepiento. Y es como si el Señor hoy nos dijera, mira, si no lo haces por mí, al menos hacelo por ti. Porque el Señor lo que quiere es hacernos bien, lo que quiere es sacarnos del pecado, lo que quiere es que aprovechemos la vida. Y claro que ojalá que acabemos haciéndolo por amor a Él, porque al final el cielo es eso, es amar a Dios. Pero cuando estamos dormidos, cuando estamos a otra cosa, el Señor también con su gracia nos toca para la atricción, para decirnos, oye, al menos hazlo por ti, ¿no? Al menos haz del pecado por ti. Si la vida cerca de mí es mejor para ti mismo, ¿no? Y el Señor intenta como activarnos, ¿no? Ya que el pecado adormece nuestro amor a Dios y el Señor cuando nos muestra el amor de su corazón, como somos pecadores, a veces nos quedamos fríos, no nos interesa mucho, ¿no? Sí, el amor de Dios, ah, bien, sí, está bien, siempre nos gusta que nos quieran, pero vamos, que no nos toca mucho, ¿no? Por culpa del pecado, ¿no? Dice, ya que mi amor no te toca mucho, al menos, oye, que esto es mejor para ti, que esto es tu felicidad, ¿no? Y el Señor intenta tocar lo que sea, porque Él es muy generoso, lo que sea para que nos pongamos en el camino hacia el bien, ¿no? Y lo que nos viene a decir en esta parábola es que se deja robar si hace falta, o sea, que me dejo robar, que ya yo le he pillado al administrador, cuento la historia, pero que le dejo, ¿no? Si es que yo me dejo robar, ¿no? Pues demos las gracias a Dios que Él es tan bueno, que Él mira solo por nuestro bien, que Él no mira por sí mismo, que Él acepta nuestros arrepentimientos imperfectos, que Él acepta nuestros deseos de virtud imperfectos, ¿no? Él ya los perfeccionará, ¿no? Pero Él lo que busca es nuestro bien. Agradezcámosle que Él es tan generoso, tan bueno con nosotros, ¿no? Que coge todo lo bueno que tenemos, que no nos exige la perfección desde el principio, sino que Él lo que busca es nuestro bien. Ojalá que viendo, pues, este Dios tan generoso, tan bueno con nosotros, pasemos después, ¿no?, de este amor imperfecto al amor perfecto, que le mira a Él, que lo que quiere es servirle a Él, porque viendo su bondad nos enamoramos de Él. Pues le pedimos al Señor que nos desperecemos, ¿no? Y aunque sea primero pensando en nuestro propio interés, nos acerquemos a Él, salgamos del pecado, y que después contemplando su bondad y su misericordia, pues lleguemos al amor perfecto y a actuar por amor al Señor. Gracias.